En Medellín se abrió el primer centro de reindustrialización, Saska, donde 80 emprendedores del sector de la confección recibirán acompañamiento para fortalecer sus capacidades productivas. Ella es Patricia, una antioqueña víctima del conflicto armado en la ciudad. En su juventud perdió a tres de sus hermanos y fue desplazada por la violencia. Hace cuatro años decidió emprender de manera empírica con un negocio de confección de pijamas. Por Dios, yo creo que esto es como el trampolín para uno llegar a hacer de nuestros emprendimientos empresas. Este primer centro está dedicado al sector de la confección. Medellín es el centro de la moda hoy en día. Tienen aquí eventos de moda. Siempre ha sido uno de los edificios insignes. Muchas veces fue el edificio Coltejera. Una iniciativa que además de impulsar las unidades productivas, transforma vidas. Cuando me llamaron y me dijeron que había quedado, Dios mío. Ustedes no se imaginan el grito que yo pegué y yo me arrodillé y leí tantas gracias a Dios porque es como, Dios mío. Esto es una oportunidad grandísima que no todas las personas la tienen. Los centros de Saska están liderados por el Ministerio de Comercio. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!